Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del primer Corvette 100% eléctrico que ya es una realidad y próximamente va a llegar bueno, como sabemos, con un video teaser de uno de sus ejemplares prototipos en acción la marca automotriz multinacional estadounidense Chevrolet confirma la existencia de una versión completamente eléctrica del clásico coche deportivo americano y además tendrá una versión híbrida que va a llegar el año siguiente, o sea 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como otros gigantes automotrices General Motors está apostando ya por una fuerte movilidad ya fuerte por la movilidad eléctrica, tanto que ya se ha visto lanzar versiones totalmente eléctricas de alguno de sus modelos más icónicos como el GMC Hammer EV o el GMC Hammer EV o la Chevrolet Silverado EV este plan de electrificación como ya se viene adelantando desde hace mucho tiempo ya poseía una versión híbrida enchufable del nuevo Corvette C8 de hecho, lo que no se imaginaban es que la firma automotriz estadounidense también se atreverá en el futuro próximo con una versión totalmente eléctrica de hecho, esto no parece ser un futuro lejano sino algo que está ya bastante cerca tal y como Chevrolet adelantó con su primer teaser en sus cuentas oficiales de redes sociales en el que parece mostrar al futuro Corvette C8 PHV que va a recibir el nombre de Corvette E-Ray que como ya se adelantaba será una realidad a principios del año siguiente, o sea 2023 y como se puede ver en el video el modelo está listo para hacer patinar sus ruedas en completo silencio con su mecánica eléctrica que se contó llegará hasta poseer 3 motores eléctricos 2 en el eje frontal y 8 situados en la transmisión pero el otro gran titular de este pequeño adelanto es precisamente que luego de él llegará una versión completamente eléctrica al Corvette algo que muchos situaban en un futuro bastante lejano cuando no lo consideraban directamente algo imposible sobre todo en un coche super deportivo tan vinculado a un motor de combustión aparte del V8 de GM bueno, como van a recibir lo más fanático del Corvette el paso de un V8 en una mecánica totalmente eléctrica en ello será clave la capacidad de Chevrolet para darle suficiente carácter y ADN deportivo a esta futura versión totalmente eléctrica sobre la que por el momento no existen muchos detalles aunque la firma automotriz estadounidense ya avisa de que está atento a las próximas novedades al respecto y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao